Bienvenidos, bienvenidas a todos a esta nueva sesión, este nuevo ciclo de charlas de introducción a la astrofísica en el marco del programa Amigos del IAC. Estamos ya en enero y tenemos en esta ocasión el honor, la oportunidad de contar con una compañera del IAC que lleva con nosotros ya muchísimos años, pasaré a introducirla en breve, pero antes de hacerlo vamos a explicar el objeto y el enfoque de la charla que tenemos prevista para hoy. El título Amenazas al cielo nocturno para la observación astronómica profesional y amateur estará a cargo de la investigadora Antonia María Varela. Por darles unas pinceladas sobre el contexto en el que se enmarca esta charla, tengamos en cuenta que el cielo estrellado siempre ha sido y sigue siendo todavía una fuente de inspiración para toda la humanidad. En el cielo está escrito de alguna manera nuestro pasado presente y también el futuro. La observación del firmamento ha representado un elemento esencial en el desarrollo de nuestras culturas a lo largo de todo el planeta y las civilizaciones que en él han habitado. Ha sido crucial para establecer calendarios, navegar, descubrir nuevos mundos y alcanzar muchos de los avances científicos y técnicos que definen el progreso. Sin embargo, y esto es un hecho ya constatado por diferentes fuentes, cada vez es más difícil contemplar el cielo nocturno, especialmente en grandes ciudades, un paisaje que conocían bien nuestros ancestros. El avance de la contaminación lumínica está borrando las estrellas de nuestros cielos, provocando el deterioro de un legado con profundas repercusiones culturales, científicas, medioambientales y, lo menos importante, estéticas también. A estas amenazas se han sumado en estos últimos años problemas como la basura espacial o las interferencias de radiofrecuencias en astronomía en radio y también las megaconstelaciones de nanosatélites y microsatélites que ponen en claro peligro las observaciones astronómicas tanto en tierra como en las misiones espaciales. Y no menos importante también las consecuencias sin precedentes que tiene para la observación astronómica amateur de muchísimos aficionados a lo largo de todo el mundo, pues que quieren iniciarse o especializarse en la astrofotografía y la observación del cielo nocturno y que cada vez encuentran más dificultades para ello. Pues sobre todos estos temas nos va a hablar, nos va a intentarse un resumen en 25 o 30 minutos nuestra compañera Toña María Varela, que paso ahora a introducir. De manera muy breve, me paso por acá. Aquí tenemos a Toña Varela, ella es profesora en Santa Cruz de Tenerife, es la actual directora de la Fundación Starlight desde el año 2019. También es investigadora en el IAC, lleva con nosotros desde el año 88, es decir, bastante tiempo ya, con muchísima experiencia acumulada, formando parte del staff de investigación de nuestro centro. Toña, voy añadiendo a más compañeros, es además la presidenta de la Asociación de Business and Professional Women en Canarias, se enmarca dentro de esta asociación a nivel nacional e internacional. Toña también ha publicado más de un centenar de publicaciones, de artículos científicos en revistas de diversa índole, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y es revisora en revistas científicas, evaluadora de proyectos de investigación y posee más de un millar de contribuciones a divulgación científica y prensa, siendo durante diez años responsable del servicio multimedia que tenemos en el Instituto de Astrofísica. Bueno, entre otras cosas, voy a intentar resumirlo de manera muy rápida. Bueno, pues Toña ha recibido el premio a la trayectoria investigadora del excelentísimo orientamiento de Santa Cruz de Tenerife. En marzo del año 2019 ha recibido el premio por su labor en la difusión cultural de la astronomía, la protección del cielo nocturno y en la calidad turística de los territorios en julio 2019 por el Geoparque Unesco de Villuecas y Bora y Jara. A ver, su currículum es muy extenso y estaríamos aquí diez minutos dando detalles sobre el mismo, pero yo creo que sabiendo que es una excelente investigadora y una magnífica ponente, yo creo que no voy a dilatarme mucho más con su presentación y sin más, Toña, y si te parece, no sé si me estás escuchando bien, confirme. Sí, perfectamente. ¿Ahora? Mira, fantástico. Genial. Pues mira, voy a dejar entonces, si te parece, de compartir pantalla y sin más te dejo paso para que compartas con nosotros tu presentación, ¿de acuerdo? Magnífico. Venga, muy bien. Cuando me digas. Pues, aquí, esta es, ya me dicen, voy a poner en modo presentación. Muy bien. ¿Se ve? Sí, sí, ahora sí, perfecto. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues, antes que nada, quiero, Anselmo, darte las gracias por tus amabilísimas palabras. Yo vuelvo a recordar una frase de nuestro querido compañero Rafael Bachiller que decía que a veces los currículos cuando son largos también por el tiempo y la edad que tenemos, ¿no? Que vamos acumulándonos otras cosas. Pero sí es verdad que tengo el gran orgullo de haber tenido como escuela de aprendizaje al Instituto de Astrofísica de Canarias desde hace más de 30 años trabajando aquí. Y, bueno, creo que es muy importante que los amigos del IAC, y quiero dar las gracias por invitarme a participar en este ciclo que lo considero crucial y muy importante para acercar la ciencia, la investigación que hacemos también desde Canarias a todos nuestros compañeros de las islas y más allá, desde donde nos escuchen, ¿no? Y, bueno, en este caso yo agradezco que me permitan hablar de un tema que es bastante, bastante, diríamos ahora, caliente. Y cuando digo caliente es porque veremos que hay una serie de temas nuevos, novedosos, algunos incluso que nos han cogido desprevenidos a los astrónomos y que suponen una amenaza importantísima al cielo nocturno y también a, no solo en la astronomía profesional, sino también a materia. Quiero pedir disculpas, también dar las gracias a Alejandra, además de Anselmo y a toda la comisión del mecenazgo de amigos del IAC por organizar este tipo de eventos. Y a todos los que están aquí presentes y nos están escuchando, pues bienvenido. Veo muchos nombres, caras conocidas, así que les agradezco que este ratillo lo dediquen a compartir un poquito de conocimiento, ¿no? Y de ciencia. El resumen de esta charla voy en primer lugar muy, muy brevemente porque siempre lo hago, allá donde voy, es presentar muy resumidamente por qué el IAC, el Instituto de Astrofísica Canaria, es pionero en la protección del cielo. Cuáles son las principales amenazas que nos encontramos en los observatorios astronómicos. Y como ha dicho también en ese resumen Anselmo, no solo en la astronomía profesional, sino amateur, abordaremos sobre todo tres grandes aspectos. Uno es lo que llamamos luz artificial en la noche. Decía un compañero que cuando, por ejemplo, es de noche y nos dan ganas de ir al baño, no enciendan la luz porque están atentando contra su salud. Yo también digo que tengan cuidado porque si no la encienden podrían también atentar contra su integración física. Pero a lo que vamos es que eso, eso que llega, esa luz, sí, es verdad que tiene efectos nocivos sobre nuestra biología y fisiología, ¿no? Vamos a ver cómo se está abordando, desde qué instituciones, veremos lo que es COPUS, también la Unión Astronómica Internacional, Observatorio Austral Europeo, cómo España fuertemente se ha implicado y entre ellos el IAC, también la Fundación Starlight, cómo hemos estado trabajando desde grupos de expertos para encontrar cuáles son, primero, identificar los problemas, hacer la radiografía del problema y ver cómo resolverlo. Y en esas soluciones pues termino, porque hay que terminar siendo algo optimista, ¿no? Porque después de la charla, que va a ser algo pesimista en algunos tramos, vamos a ver cómo podemos resolver esa problemática con la que nos encontramos. En primer lugar, yo, miren por dónde me doy este salto, a estos maravillosos observatorios que ya en el siglo XVII se empezaban a instalar a nivel de mar en las afueras de las grandes ciudades capitales europeas. Por ejemplo, el París en 1667, o por ejemplo, en el Real Observatorio de Greenwich en 1675, o también en el Real Observatorio de Madrid, que quienes lo han visitado ven que están en pleno retiro en 1790. Evidentemente, estamos hablando de unos siglos donde la ubicación, desde luego, no tenía en cuenta que existiera, no contaminación lumínica, porque en aquel momento no teníamos esta amenaza. Sin embargo, todos hoy sabemos que hay que, desde Newton, desde el ratado de Newton de 1730, él decía que los telescopios no tenían que estar ahí, a nivel de mar, tenían que estar en la cumbre, porque ahí la atmósfera era más estable, más serena y más transparente. Ojo que entonces aquí lo que se está teniendo en cuenta, fíjense, ya son parámetros más técnicos, la parte de transparencia atmosférica y también la parte de turbulencia. Es decir, que sea una atmósfera estable, limpia y serena, porque eso favorecía las imágenes astronómicas. Esto no voy a entrar, porque seguramente se lo habrán contado en alguna charla o se lo contarán, entramos en el siglo XIX, esto es muy bonito, para quien quiera profundizar, hay libros también editados sobre viajes legendarios, científicos y expediciones científicas a Canarias, y entre esas primeras expediciones científicas, también motivadas por la fascinación, sobre todo por británicos, por el Teide, medir la altura del Pico Teide, llega uno de estos astrónomos como Charles P. H. Smith, astrónomo real de Escocia, que viene a Canarias y motivo de su trabajo, como todos sabemos, está que los montes Tenerife y el Pico Teide Estén tengan un cráter, unas montañas en la luna que llevan ese nombre, y también quizás lo más importante, por lo que estoy hablando y lo estoy mencionando es porque surge y nace el primer observatorio de alta montaña del mundo, que es en las cumbres del Teide, en Isaña, en Guajara en realidad. Montaron tres, realmente hicieron experimentos a distinta altura y uno en el Pico Teide, en Guajara. Pues bien, ¿por qué Canarias? Pues Canarias tienen condiciones, estamos aquí en la Macaronesia, y supongo que todos los amigos del IAC saben dónde estamos, pero esta diapositiva la usamos allá donde vamos, algunos no saben dónde estamos, así nos ubicamos, tenemos unas condiciones climatológicas, geográficas y de altitud que nos hacen óptimas para la astronomía. Yo no voy a entrar en detalle, pero aquí está clarísimo ese mar de nubes que separa una atmósfera baja, muy turbulenta, menos óptima o apta para la astronomía, mientras que la capa alta, como bien decía Newton, efectivamente es más laminar, más estable, y las imágenes, por tanto, entre otras cosas, se emborronan menos, si la atmósfera es más limpia, se verá mejor. Pasado, o sea, que hace dos siglos que ya Canarias era un lugar excepcional para la astronomía, por tanto, de aquí nace, bueno, son distintas épocas, hubo un parón con las guerras mundiales, la guerra civil, pero luego hubo un eclipse total de sol en el año 59, ojo que en el año 26 vamos a tener otro, no pasa por Canarias, pero ahí ya estamos trabajando, porque va a abarcar grandes partes de la península ibérica, y bueno, nace así el IAC, como el Instituto de Astrofísica Canarias, donde estamos ahora, seguramente pues yo, no sé si Anselmo también está todavía por aquí, pero aquí estamos ubicados, instalados, y también pues el Centro de Astrofísico de La Palma, el IAC-TEC de reciente inauguración, que es un centro de tecnología astronómica, astrofísica, también dedicada a otros ministerios, tanto de nanosatélites como biomedicina, etcétera, y los dos observatorios. Hay por hoy, pues, más de 70 instituciones implicadas en más de 27 países y numerosos consorcios internacionales, pero todo ello gracias, gracias a unas condiciones excepcionales, que han permitido que Canarias siga atrayendo a los grandes telescopios e infraestructuras del futuro, que llamamos calidad de cielo. En general, cuando hablamos de calidad de cielo, a todos nos viene la contaminación glumínica. Sin embargo, eso va a ser muy importante y ahora lo voy a mencionar, pero calidad de cielo son muchos parámetros. Por eso, el IAC, a finales de los años 80, a principios de los 90, creó un grupo que se llama Grupo de Calidad de Cielo, pues está liderado por Casiana Muñoz Tuñón, que es nuestra subdirectora, y sigue siendo también líder de este proyecto, y este proyecto, este grupo de trabajo, que aunque éramos muy poquitas, pues teníamos todo el apoyo institucional y lo seguimos teniendo del Instituto de Astrofísica. Lo que nos teníamos que determinar, cuáles eran las medidas que decían que un cielo era de calidad, ver qué instrumentos y técnicas se podían desarrollar para medir esos parámetros y publicar y difundir las fundades de Canarias para albergar los grandes telescopios de Canarias. Decíamos, no basta con decir qué guapos somos, sino cuánto de guapos somos. Hay que cuantificar esos parámetros. Y digo esto porque es muy importante, porque en Canarias nace y se lidera uno de los primeros, por no caracterización, y de hecho hace que Canarias sea, junto con Chile y Hawái, uno de los observatorios mejores y más estudiados del mundo. Entre esas variables que hay que medir, es todo muy complejo. Al principio era la óptica atmosférica, que tiene que ver con ese sí, en esa turbulencia integrada en la atmósfera, y la meteorología. Evidentemente, lugares con una climatología adversa, pues no se elegían. Pero hoy por hoy sabemos que hay muchísimos parámetros que hay que medir, muy técnicos, a la hora de evaluar si un lugar o no, es óptimo o apto para, no solo la investigación astronómica, sino para albergar estas infraestructuras de altísima tecnología, de grandes telescopios, de óptica adaptativa, etcétera. A esos parámetros de turbulencia atmosférica se suman los de meteorología y climatología, incluso cambio climático, humedad, distribución de viento en altura, o incluso si hay sodio en la mesosfera, porque ahí se utilizaría para estrellas láser, o si hay vapor en la atmósfera porque afectan las observaciones en infrarrojo, si hay polvo procedente de intrusiones a aerosoles, todo eso se mide en Canarias, para decir que es excepcional. Sin embargo, esto nos ha permitido instalar aquí el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo y estudiar dónde tenía que estar instalado, pero hemos trabajado para numerosos telescopios, grandes infraestructuras como el Gran Telescopio Europeo, que se nos ha ido a Chile, pero bueno, seguimos, el IAC sigue contribuyendo con instrumentos y ciencia en este telescopio, también el CTA, que sí que vamos a tener uno aquí en el Roque de los Muchachos, ya está, ya se está construyendo y ya hay algunos de las unidades, otros estarán Paranal, y por supuesto el Gran Telescopio Europeo, y cómo no, el TMT, para el cual también hemos trabajado para posicionar a La Palma, y fuimos responsables de, en gran parte, decir que La Palma es la alternativa a Hawái si no se instala Hawái. Dicho todo esto, esto es magnífico, pero de repente, el uso abusivo, inadecuado, de alumbrado exterior, nos ha llevado a esta dramática situación que vemos en la imagen de la izquierda. Esta es una fotografía obtenida por Falk y colaboradores desde el espacio. Esto, todo lo que está en color, como sabemos, indica luz que va hacia arriba. Esto es energía desperdiciada, eso es como si tiráramos dinero al aire desde el balcón de nuestra casa. Por tanto, esto es dramático, ustedes pueden pensar, oye, pues no es tanta la superficie del planeta que parece que emite luz hacia afuera y, por tanto, viven en un globo de contaminación, de resplandor, de brillo y no ven estrellas. Pero es que ahí está el 80, 85% de la población mundial. Y además, salvo en África y Australia, existe una altísima correlación, que la pueden ver ahí, entre, no le he puesto aquí el plot, pero entre densidad demográfica y contaminación lumínica. Es decir, mayor densidad, mayor contaminación. Lo cual es lógico, salvo en países en subdesarrollo, porque, ojo, frente a 85% de población con exceso de electricidad, tenemos 2.900 millones de personas que no tienen acceso a la energía y 1.300 millones que no tienen acceso a la electricidad. Con lo cual, estas diferencias también se deben al mal consumo y mal reparto de la energía a nivel mundial. Estamos en una crisis climática, estamos en una crisis energética, y esto es inadmisible, absolutamente inadmisible. Y en segundo lugar, pues aparece otro tipo de amenaza, por ejemplo, la basura espacial, que son restos que quedan de emisiones, o bien, por ejemplo, las conocidas en los últimos años, constelaciones, megacostelaciones de satélites, como estas que se ven en esta fotografía de nuestro compañero Daniel López, del Neowise, un cometa que se vio durante el confinamiento, y esto que ven no son rayas artificiales, son las trazas que dejan esos satélites. Esta imagen es realmente un poco menos que amenazante si lo vemos lo que nos puede venir encima. No existe, y esto lo pongo siempre en mis charlas, porque hay conciencia cada vez más de la contaminación medioambiental, y sabemos que hay una contaminación de los suelos, del aire, de la atmósfera por plástico, acústica e incluso paisajística, como esta imagen impactante que vemos en muchas grandes urbes. Sin embargo, nadie o pocos tienen conciencia de cómo la sobrevivencia iluminación contribuye a gases de efecto invernadero y también al cambio climático. Y por qué es una de las más adversas y de las más devastadoras contaminaciones que existen en el mundo. No solo para la ciencia, sino para la sociedad y para mucho más. Para los que estén menos habituados a los que es contaminación lumínica, decir que en general, la descripción al principio, la primera, viene de esa ley del 2007, de una ley de calidad de aire y protección de atmósfera, que ella decía que la contaminación lumínica era el resplandor del brillo en el cielo nocturno, que se producía por la reflexión y difusión de la luz artificial en gases y aerosoles que hay en la atmósfera. Hoy por hoy también se habla de contaminación lumínica, el deslumbramiento, es decir, esa luz que llega al ojo, que lo que hace es deslumbrar, no redunda en tu seguridad, todo lo contrario, y también el derrocho o exceso de luz. Ya eso de por sí es contaminación lumínica. Desde la perspectiva Starlight, que ahora definiré lo que es Starlight y quiénes somos, es toda luz artificial en intensidad y color que afecta o bien al medio ambiente, o bien a la biodiversidad, o bien a la salud, o a la sencilla contemplación del cielo nocturno. Todo aquello que les impida salir al jardín de su casa, o salir a la huerta, o salir al pueblo, a la calle, y ver las estrellas, eso es contaminación. La luz artificial contamina. Los primeros en detectarlo, quiénes íbamos a ser, los astrofísicos, que son los que vivíamos de ello. Por lo tanto, éramos los primeros activistas en decir, señores, nos quedamos sin empleo, por favor, ayúdenos a preservarlo. Esta foto de la derecha indica, esta casita en Canadá, tras un apagón, miren, el cielo, no hay mucha resolución, pero hay una notable diferencia. Dicho esto, Canarias se puso las pilas, y Canarias, en particular, el IAC, crea la primera ley gubernamental del mundo. Ojo que habían otras leyes en Estados Unidos, en Tucson, Arizona, etcétera, pero eran leyes pensando en la eficiencia energética. No eran ni leyes gubernamentales, ni eran leyes integrales para la contaminación dominicana. Esta ley fue pionera para muchas comunidades autónomas que la han replicado, como la Comunidad Foral de Navarra, Cataluña, Andalucía, Baleares, y sigue siendo única en su sentido integral. Sigue siendo única porque también ya, fíjense cómo nos aventajábamos protección radioeléctrica, atmosférica, fíjense por qué es importante en los sitios de Starlight, también medimos la contaminación atmosférica o transparencia del aire, porque si hay más aerosoles en la atmósfera, también se dispersa más la luz. Ahora, durante la pandemia, decíamos, por ejemplo, Madrid, apaguen, por favor, no hay nadie en las calles, atenúen. No se hizo como queríamos, pero se redujo la contaminación lumínica. ¿Por qué? Porque se redujo la contaminación atmosférica. Y también de rutas aéreas. Esta es una imagen de los dos observatorios de Canarias. La Palma está protegida por completo y Tenerife es solo la mitad que mira a la Palma. No obstante, no se decepcionen, hemos estado trabajando y proponiendo que haya una ley para toda Canarias y hay un anteproyecto ley de recursos naturales que probablemente integra a toda Canarias dentro de una ley similar a la que tenemos en los observatorios. No era suficiente, no había conciencia mundial sobre la importancia de preservar los cielos y fue por lo que el IAC propuso la celebración de la primera conferencia internacional Starlight, a la cual invita a instituciones de la talla de UNESCO, Organización Mundial de Turismo, Unión Astronómica Internacional, numerosas comisiones de Naciones Unidas, el programa MEN-Ambiosher Program de UNESCO y universidades, academias de más de 23 países, organismos no gubernamentales y en esta cumbre mundial se redacta y firma el primer manifiesto en defensa del cielo nocturno y derecho a la luz de las estrellas. UNESCO decía que las generaciones presentes y futuras tenían derecho a un planeta limpio, prístino y no contaminado y eso incluía el cielo. Para ello se creó esa iniciativa Starlight, pone en valor el cielo nocturno para la ciencia pero también para la biodiversidad, tan dependiente de ciclo, hay un 60% de vertebrados e invertebrados dependientes de ciclos nocturnos, también entre esas especies no sólo la flora y fauna, silvestre, tortugas, anfibios, reptiles, especies oceánicas, le estoy hablando en base a ya publicaciones científicas de los últimos 10 años, sino también la salud. Hace cinco años se concedieron premios Nobel a tres investigadores sobre los ciclos circadianos. A todos, todos tenemos claro que si no dormimos nos morimos. Y dormimos de noche, bueno, vivimos en un planeta de luz y de oscuridad, necesitamos luz durante el día, oscuridad en la noche. Cualquier alteración de esos ciclos altera nuestra salud e incluso puede provocar enfermedades muy graves como cancerígenas o también cardiovasculares. Lo digo ya en base a los estudios menos conocidos por la sociedad pero son estudios científicos de los últimos cinco años. También afecta al medio ambiente y por tanto al cambio climático porque altera especies, hábitas y ecosistemas, por tanto también está alterando el clima. Por supuesto es la pérdida estimable de todo un patrimonio cultural asociado a la luz de las estrellas, como todo el patrimonio megalítico, arqueológico, arqueoastronómico. Tenemos nuestro gran experto Belmonte o César Esteban que son algunos de nuestros grandes investigadores en este campo. Cómo el cielo es usado como calendario y orientación a lo largo de toda la historia. Y por supuesto, a nivel ya siglo XX y XXI, ahorro energético, seguridad, concienciación social y algo muy nuevo y novedoso de lo que quiero hablar al final y que me conozca como directora fundación no lo puedo obviar, que es la parte del desarrollo socioeconómico a través del turismo de estrella. La Fundación Starlight es el órgano gestor de esta iniciativa constituida por el Instituto de Astrofísica de Canarias y una consultora llamada Corporación 5 que nos da, así tenemos una parte pública y otra privada, y nosotros lo que tenemos que hacer es poner en marcha esa declaración de la PAD, que además incorpora también por primera vez el cielo como un paisaje a defender. Nuestros objetivos son proteger el cielo nocturno, apostar por el alumbrado inteligente y la innovación, difundir la astronomía y difundirla en particular a través del turismo. Nace por primera vez en la iniciativa Starlight el concepto de turismo de estrella o astroturismo y lo menciono porque luego va a ser muy importante a la hora de ver las afecciones a la astronomía amateur. Y vamos a la parte más técnica, pero perdonen que esté en inglés porque he aprovechado material que presenté ahora en la Sociedad Española de Astronomía con algunos cambios, y bueno, les voy a contar muy brevemente cuál es la situación actual. Hemos dicho que empezamos a perder la luz de las estrellas por la contaminación dominicana. Hasta hace nada, por datos satelitales, teníamos que el crecimiento de esa contaminación era 2-6% al año. Según una reciente publicación en Science de nuestros colaboradores, Fabio y Salvador Bará, Fabio Farke y Salvador Bará, está creciendo según los datos de un estudio de ciencia ciudadana que se llama Global Night, más de 50.000 medidas tomadas por ciudadanos en distintos países del mundo, casi se acerca al 10%. Y no solo está afectando a la contaminación al cielo en las ciudades donde se ha medido en los pueblos, sino en los observatorios remotos elegidos en lugares remotos por su calidad de cielo. ¿A qué se deben? Pues a tres grandes factores. Al aumento global de población, al crecimiento económico y a la reducción de costes utilizando sobre todo LED, pero LED blancos, que no todos los LED valen. Sí a los LED porque son más eficientes, ahorran energía, ahorran economía, por tanto ahorran dinero, pero no todos los LED valen. Por otra parte, el crecimiento de población también ha puesto en peligro algunos observatorios más relevantes, sobre todo en el suroeste, sudoeste de Estados Unidos, en Hawái, en la zona centro-norte de Chile, en Canarias o en el sur de España. Como hemos dicho, también impacta negativamente en la salud, en la flora, en la fauna. Contribuye al cambio climático y además, desgraciadamente, la pérdida del cielo tiene connotaciones incalculables como valores, como decía al principio Anselmo, culturales y socioeconómicos, sobre todo en zonas más empobrecidas económicamente, como son en los sitios de Starland. La astronomía de base, la astronomía en tierra, aquí tengo algunos de los mayores telescopios y proyectos en suelo, en tierra del mundo, sigue siendo uno de los principales, diríamos, conductores de los grandes descubrimientos en astrofísica y en física fundamental. Y además, las observaciones en tierra son necesarias para interpretar las observaciones desde telescopios que están en el espacio. Los constituyentes fundamentales del universo, materia oscura, energía oscura, se programan desde telescopios que están, grandes surveys que se hacen desde telescopios en base en suelo. Hay más de 40 telescopios en el mundo con espejos con diámetros mayores que 3 metros, situados en Estados Unidos, en Chile, en España, Sudáfrica, Rusia, China, Australia o en la India. Y han constituido una grandísima inversión económica. Además, hoy sabemos que hay también grandes antenas, colectores en longitudes de ondas de radio, que intentan detectar esos pequeños flashes de Luz Cherenkov, como en Utah, en Arizona, en Namibia o en La Palma y en la Argentina central. Estas también se van a ver muy afectadas por las recientes amenazas. Fue por ello, y luego lo mencionaré, que Naciones Unidas, luego diré por qué, hace dos años apenas pidió al gobierno de España que por favor organizara un workshop, un taller, una conferencia, para analizar cuáles eran las recientes amenazas al cielo nocturno y cómo tomar cartas en el asunto, cómo implementar esas recomendaciones. Y veremos que la contaminación lumínica se puede regular, por ahora, el alumbrado exterior de nuestros pueblos, de nuestras calles, se regula municipalmente, se regula localmente, lo cual no deja de ser una gran ventaja, porque es el alcalde de tu pueblo o de tu ciudad el que puede, si lo convencemos, el emprender acciones y medidas para iluminar correctamente. Pero, por ejemplo, para las megacostelaciones o para radio no existe esa ley, no existe esa norma, es Naciones Unidas la que puede establecerla. Por ello, Naciones Unidas pregunta, señores científicos, técnicos y expertos en el campo, ayúdennos a saber cuáles son las grandes amenazas y cómo debemos paliarlas para establecer recomendaciones. Y dentro de esa comisión que se llama UNOSA, que es la Comisión, en la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos de Espacio Exterior, existe un comité para el uso pacífico de espacio ultraexterior que se llama COPWOS. Y este COPWOS es el que instale y hace, junto con la Unión Astronómica Internacional, a organizar esta conferencia, en la cual también participó, como ven ahí en el logo, la Fundación Starlight. ¿Cuáles son las grandes amenazas que hemos detectado? Pues la basura espacial, las interferencias en ondas de radio y también las que llamamos megacostelaciones de satélites en baja órbita. Como decía, el ALAN, que es la Artificial Light at Night, que es un acrónimo en inglés que significa Luz Artificial en la Noche, tiene regulaciones locales, regionales, nacionales. Primera del mundo, la Ley del Cielo. Siguió otra en Chile y además en el año 12, ahora están actualizándola, se acaba de actualizar, y también como precedente está la iniciativa Starlight. Pero hasta fecha de hoy solo algunos países, entre ellos España, Francia, Estrovenia, Croacia o Chile, han creado legislaciones regionales o nacionales para el control. Y existen instituciones como la Fundación Starlight o ELIDA que nos encargamos a concienciar y a preservar el cielo allá donde vamos. Sin embargo, como decía antes, no hay ninguna regulación para las satélites de baja órbita, lo que se llama Low Earth Orbit, o LEO, en el acrónimo en inglés, y es por ello que COPOS, de UNOSA, son los responsables de poner ley. Decir que es lo que llaman el lejano oeste, es un término que nuestra querida compañera Connie Walker utiliza, en cuanto al uso de satélites de estas constelaciones, estamos en el lejano oeste. Pues bien, de aquí, de este estudio, se crearon varios grupos de trabajo, uno genótica, lo que llamamos Darius Cayoasi, lugares del mundo con un cielo excepcional, no necesariamente con observatorios astronómicos, otro más dedicado a la óptica, astronomía óptica infrarroja, otro a radio y otro a megacostelaciones, y otro para biodiversidad y medio ambiente. Lo que dedujimos es que hay que parar y revertir el crecimiento de la contaminación lumínica, hay que reducirla sustancialmente, pues más de, por debajo del 10%, sobre todo para los observatorios astronómicos, en la próxima década, y además hay que establecer o favorecer, avalar políticas de regulación para el control de todos los estados miembros, aunque a ellos no les compete el establecer normas, sí que se dijo que ellos tienen que, Naciones Unidas puede recomendar a los países miembros que se adhieran y que crean estas leyes. Y también, por supuesto, es avalar que Naciones Unidas, UNOSA, avale actividades de divulgación, de concienciación, en coordinación con todos los organismos, como son la Comisión Internacional de Conservación de Naturaleza, que tiene una subcomisión ya de cielo oscuro, a la que yo también pertenezco. Están también otras sobre Naciones Unidas para protección del medio ambiente, la Convención de Especies Migratorias, la Organización Mundial de la Salud, de protección de pueblos indígenas. Todos ellos tenemos que trabajar de la mano para concienciar y proteger el cielo. Asimismo, también, en cuanto a recomendaciones, creo que esta infografía lo demuestra y lo dice todo, no hay que mirar el lado derecho, hay que iluminar lo que hay que iluminar, cómo y cuándo hay que iluminar. Hay que enfocar bien la luz, apuntar a donde hay que apuntar, evitar el flujo hemisférico superior, atenuar la intensidad cuando es medianoche, y no redunda en nuestra inseguridad y no es necesaria para la seguridad vial, pues atenuar esa luz y usar, evidentemente, una temperatura de color adecuada. Sabemos que los LED blanco, ¿qué ocurre con el blanco? ¿Por qué decimos que no al LED blanco? No es un capricho nuestro, es sencillamente que el LED blanco, dos cosas, el cielo es azul porque se dispersa la luz blanca, ¿verdad? Pues igualmente el LED blanco también se dispersa más la luz en la atmósfera terrestre, por tanto el resplandor es mayor. Y segundo, que en las longitudes de onda del azul también tienen máximo nuestro ciclo circadiano y de muchas especies. Por tanto, es contaminante para nuestra salud, la biodiversidad y el medio ambiente. Diciendo esto, pasó también a otros aspectos, como decimos, hay que buscar regulación, hay que hacer modelos para ver cómo está afectando ese resplandor del cielo y poner límites, y establecer reducción, radio o rangos de reducción. Yo soy de las que era de la opinión de no hay que ir reduciendo, como el CO2, que se van poniendo pauta, porque la contaminación lumínica la puede reducir en el momento con un buen proyecto de alumbrado. Sin embargo, aquí también había una discusión en los grupos de trabajo que hay países como, sobre todo países asiáticos y otros países donde el impacto de sí reducir la intensidad puede ser grande y a lo mejor hacerlo de manera gradual. En cualquier caso, tenemos que empezar a concienciar. Voy a la parte satelital. En el caso de esta gráfica, creo que realmente es un poco desmoralizante, porque vemos que hay. En 2019, había en torno a estos satélites, microsatélites que se han lanzado al espacio, pensando en el 5G, siempre decimos que sí a la comunicación, a las telecomunicaciones, pero no a cualquier precio, hay otras formas de hacerlo, a través de fibra, a través de lo que sea, pero no lanzando una lavadora al espacio, una nevera y nos da igual a un coche. Es decir, lo que ha ocurrido es que se han lanzado en 2019, 2.200. En 2022, ya eran más de 5.000. Actualmente hay activos e inactivos más de 8.000 satélites en el espacio, en baja órbita. Tenemos, en cuanto a esa, diríamos, los que son trazables, en torno a 41.000. Y luego, pequeños, restos, que podríamos decir basura espacial, más de 600.000 piezas entre 1 y 10 centímetros. Como pueden ver, la situación es bastante dramática. ¿En qué afectan las megas constelaciones de satélites en la astronomía, en la ciencia? Pues, en la astronomía óptica infrarroja, sobre todo en el brillo, dense cuenta que el brillo de estos satélites puede ser cuando están aparcados de 3 a 4 o puede pasar de 6.5 a 9 en estación. A ver, cuando están en órbita brillan más, porque menos número es más brillante. Es decir, en órbita son más brillantes que cuando están aparcados, en estación, quiero decir. El número, lo había dicho al revés, el número, son cientos de miles los que está proponiendo la Comisión Federal de Comunicaciones y también la Unión de Telecomunicación Internacional. La difusión, el scattering también, que se produce de la luz en el mismo, también, en esa basura espacial, también contamina lumínicamente. Y no hay ninguna ley, esto es el lejano oeste, que se llama o el oeste salvaje. No hay ninguna protección para la astronomía óptica y tampoco hay límites para protecciones en radio. Este dibujo que ven aquí, este diagrama, es, por ejemplo, en el crepúsculo, en Chile, en el verano, este es el horizonte. Todos los puntos indican satélites que se van a ver desde los observatorios sur-europeos de la ESO. Bien, siguiendo en este aspecto, en radio. ¿Cuál es el problema en radio? Nosotros, igual que antiguamente y todavía, las lámparas de mercurio de los grandes, por ejemplo, en los campos de fútbol, aquí en Canarias mismo, podemos ver que ya se han ido eliminando, aún vemos algunas. Pero estas lámparas de mercurio emiten unas líneas cerca de unas que se llaman de oxígeno 3 importantes para nebulosas planetarias. Y los astrónomos no sabían, no podemos saber si esa línea viene de una nebulosa planetaria a cientos de años luz o viene del campo de fútbol del pueblo. Lo mismo puede ocurrir en radio, que no sabemos si esas líneas, ese espectro que estamos viendo procede de una fuente en radio del universo o bien viene de comunicaciones o de banda ancha o de cualquier otro tipo de sensor que los tenemos en los móviles y en los coches, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que definir lo que se llama radio zonas tranquilas, zonas protegidas, igual de contaminación lumínica, los sitios Starlight, por ejemplo, o los observatorios de altísimo nivel científico, pues también zonas en radio. Y, otro juego, también las megas constelaciones afectan en radio. ¿Por qué? Porque hay una serie de bandas, como vamos a ver, también que emiten, o sea, los satélites utilizan telecomunicación y también en radio y en una franca, como vamos a ver, que interfieren en investigación astronómica. Y, por eso, hay que controlar también las emisiones en radio. Yo sé que esta diapositiva un poco parece compleja, SK, SK, es el array milimétrico, ¿no? Surve, kilométer array. Bien, hay uno en Australia, otro en Sudáfrica y se mueven en un rango entre 50 megahertz hasta 14.000 megahertz. Podemos ver que ese acusto solapa con la banda famosa del 5G. Y tenemos que las zonas protegidas de radiofrecuencia deben ir entre 100 megahertz y 25,25 gigahertz. Gigaherzios. Pues bien, esta banda está dentro del downlink de megacostelaciones de satélite. Emiten entre 10,7 y 12,7. Es decir, que la banda, las zonas protegidas están muy afectadas por las bandas que se usan en las megacostelaciones. Esto quiere decir que no necesitamos proteger esas bandas, necesitamos definir zonas tranquilas, silenciosas, que no estén influenciadas por las emisiones, las telecomunicaciones de esos satélites y además, lo que podemos ver, que vamos a poder ver satélites en todo el horizonte y además esos satélites también introducen ruido que van a interferir en ondas de radio. No solo las imágenes que vamos a ver continuamente, en cada frame vamos a ver satélites, sino que además van a afectar en las emisiones. A nivel astronómico, ¿en qué afectan la ciencia? Pues a nivel en astronomía óptica infrarroja, sobre todo va a afectar a baja altura, sobre todo en estudios en crepúsculo a baja altura, en misiones que estudian los asteroides potencialmente peligrosos. Todos aquellos observatorios que tengan detectores sensibles o muy sensibles se van a ver impactados. Un ejemplo, el VLT, más del 50% de las imágenes van a ver trazas de satélites o aquellos telescopios que tienen grandes cámaras, supercámaras como el Vera Rubin, también, por ejemplo, va a ser grandemente afectado. Otros observatorios como de la ESO, el VLT o el LT, se ha calculado que más del 10% de imágenes se van a ver afectadas en el crepúsculo por estas megacostelaciones. ¿En qué campos de la astronomía van a afectar? Sobre todo en los grandes surveys, en las grandes mapas, en las grandes imágenes, tanto para objetos extensos como galaxias, o, por ejemplo, para ondas gravitacionales, lentes gravitacionales, para el análisis de distorsiones, espectroscopía y ocultaciones. Es decir, que afectará a grandes campos de la astronomía en base. ¿Y en qué va a afectar en radio? Pues la evaluación que se ha hecho del impacto en ciencia, en radio, ciencia, es sobre todo a todos aquellos experimentos que miden en microondas, efectivamente, por lo tanto, en todo lo que tiene que ver con enrojecimiento, emisiones del gas molecular y en todas las fuentes más seres, es decir, fuentes que emiten en microondas también, que pueden ser algunas de estas, pueden ser nubes moleculares, pueden ser atmósferas planetarias, atmósferas estelares, estudio de cometa, que emiten en longitudes de ondas de radio. Como pueden ver, el panorama es bastante dramático. El impacto de la astronomía, no solo en la profesional, he hecho un resumen de algunos de los puntos en los que se ha detectado que esto va a afectar. También la luz artificial, como hemos dicho, es un peligro para el patrimonio científico, pero también hemos dicho que para la biodiversidad, salud y patrimonio cultural asociado. Pero también quiero destacar que ya se ha creado recientemente un grupo en la IAU, que es un grupo profesional amateur, yo tengo la suerte de formar parte del mismo, y se ha hecho un censo, es difícil de calcular exactamente, pero se ha hecho una estimación de que hay un millón de astrónomos amateur en el mundo, quizás dos órdenes superiores a los profesionales. De tal manera que van a verse mucho, ellos se dedican a la divulgación de la astronomía y a la astrofotografía, y se van a ver muy seriamente afectadas todos sus trabajos y contribuciones. También contribuyen a trabajos de ciencia, que son los trabajos profesional amateur, que también se van a ver muy afectados, entre ellos fotometría de estrellas brillantes, seguimiento de cometa, detección de bólidos, etcétera. Y también pongo en atención que ponen en peligro el desarrollo socioeconómico local que está suponiendo a día de hoy, y por eso quería hacerles un resumen si me daba tiempo y si no, solo lo menciono porque Anselmo ya me dirá si me paso de la media hora a través del astroturismo. Desde Starlight hemos potenciado y desarrollado el uso del cielo como un motor de economía sostenible a través del turismo de estrella. Por tanto, están poniendo en peligro el favorable impacto positivo que está teniendo la preservación del cielo en estas comunidades que realmente tienen de ventaja que han estado aisladas y con menos población también han podido preservar ese cielo. Quería decir que esta... Cinco minutos más Toñi y vamos dejando un ratito para las preguntas. Magnífico, pues cinco minutos ya lo adapto. Bueno, con ello decir que hubo una asamblea de la IAU en Corea en agosto y ahí presentamos algunos de estos trabajos que tenían que ver con cómo la astronomía profesional y amateur puede crear lazos muy potentes no solo en investigación científica como acabo de mencionar sino a través también del desarrollo sostenible y concienciación mundial a través del turismo de estrella. Decir que el astroturismo nace en este artículo que es el noveno artículo de la declaración de Starlight que dice que el turismo responsable debe integrar el paisaje al cielo como un recurso a salvaguardar en cada destino. Se crea el concepto de turismo científico desde Starlight y en particular hemos empezado dentro de la ciencia por la astronomía porque está en todo el planeta todos los días del año día y noche porque el sol también es una estrella y es el elemento transversal de toda la humanidad. El turismo se debe ser un instrumento de mitigar cambio climático desarrollo y sostenibilidad. Realmente el astroturismo es una modalidad que combina la observación del cielo con otras actividades de ocio relacionadas con la astronomía maridando recursos naturales culturales del territorio con el cielo lo cual hace experiencias únicas en cada lugar. Desde Starlight se creó el concepto de reserva y destino a Starlight en la sede de UNESCO y de la Organización Mundial de Turismo en Madrid en París y en Madrid respectivamente que son lugares donde disfrutar del cielo y desarrollar emprender actividades de astroturismo. Tenemos ya hoy por hoy este número es mayor 51 destinos de Starlight 17 reservas más de mil adhesiones a la declaración de La Palma y 105 mil kilómetros cuadrados certificados casi una superficie como Panamá. Todos estos lugares no necesariamente tienen centros de investigación pero han visto que proteger su cielo redunda en grandes beneficios para ellos y algunas comunidades como Muyacas Misminay en los Valles Sagrados de los Inca están convirtiéndose en una comunidad ejemplar que hace apenas unos meses no tenían ni electricidad ni abastecimiento y ahora son puntos de pasantías de otras comunidades indígenas que están viendo cómo han podido mejorar y progresar económicamente o el desierto de la Tatacúa que es un lugar donde en conflicto bélico y el desarrollo económico también es un instrumento de paz entonces no menospreciemos la importancia que tiene en este caso el turismo cuando es un turismo responsable y sostenible como el que nosotros apostamos y decir que está consiguiendo millones de euros en muchos territorios que en principio estaban muy empobrecidos nosotros en Starlight las cuentas que hacemos es que hemos crecido en demanda tanto nacional como internacional más de un 400% lo cual significa que hay un alto interés en apostar por esta medida sostenible y ya para terminar decir que prueba de qué estamos haciendo a nivel mundial para evitar estos grandes daños el turismo es la principal industria del mundo hoy por hoy acabo de llegar de Fitur y bueno es realmente es motor de la economía en muchos lugares si conseguimos yo hace cuatro años no podía imaginar lo que estoy viendo ahora en Fitur estrellas por todas partes es decir el astroturismo ha ido calando pero porque calan la comunidad rural porque proteger el cielo es proteger el planeta y porque por ahí deben ir todas las fórmulas que hagamos de turismo tanto es así que hemos creado desde Starlight un grupo de turismo científico en la organización mundial de turismo de la que somos miembros afiliados que nos está apoyando y está incluso ahora nos va a avalar una publicación de buenas prácticas y creación de productos astroturísticos pero también se han hecho ya a nivel más científico también se han llevado a cabo distintas workshop dos que se organizó la sociedad americana astronómica para establecer las recomendaciones para megacostelaciones y en esta en la que el IAC ha tenido parte fundamental que son que son dos workshops previstos a celebrarse presencialmente en La Palma primer año nos coge pandemia en 2021 nos coge el volcán pero aún así se celebraron online y ahí se establecieron todas esas bases que les digo para que se transmitieron a Naciones Unidas para que las Naciones Unidas lo transmita a todos sus países miembros no voy a entrar en más detalle pero estos son los resúmenes de las distintas publicaciones que han salido de estos cuatro workshops y de ahí nace el centro de protección de cielo en la IAU para megacostelaciones y radios insisto no es que no les preocupe la contaminación lumínica pero es que tiene competencia local también van a recomendar a Naciones Unidas a los países miembros cómo hay que iluminar pero lo importante es que ya la IAU alberga un centro de protección de cielo para seguir estudiando el impacto de las megacostelaciones para seguir estudiando el impacto de las interferencias de radio para coordinar esfuerzos con la industria y ver cómo mitigar este impacto y definir zonas radioprotegidas y satelitalmente protegidas y por supuesto diseminar y difundir estos objetivos y termino con esta diapositiva que es que otro de los objetivos que nos hemos marcado desde la Fundación Starlight y en cooperación con BPW como decía al principio Anselmo que es el mayor grupo de mujeres profesionales empresarias del mundo que además es órgano consultivo en Naciones Unidas y en el Consejo Europeo nos hemos marcado elevar a Naciones Unidas que el cielo sea un objetivo de desarrollo sostenible la Agenda 2030 de Naciones Unidas marca la agenda de todos los países miembros para el desarrollo tenemos un objetivo de desarrollo para la vida submarina para los ecosistemas terrestres para las ciudades incluso pero no hay nada referido al cielo decir soy optimista ya lo hemos registrado en Naciones Unidas no significa que está aprobado el pacto se firmó en el Parlamento de Canarias sí que tengo buenas noticias en el sentido que bueno a esta página les invito a que todos se apunten y marquen y se adhieran a lo de S18 igual que se pueden adherir a la declaración de La Palma el paso siguiente a la declaración de La Palma viene a ser este ya lo han hecho el cabildo de La Palma y Tenerife lo va a hacer ahora el Parlamento de Canarias lo quiere hacer el cabildo de Gran Canarias y queremos extenderlo a otras universidades e instituciones y ya hay más de 25 países que han mostrado personas de más de 25 países más de 1.500 adhesiones a S.O.D.S vamos a estar en marzo en Naciones Unidas en Nueva York y también lo vamos a seguir defendiendo solo quería destacar estos estudios que se han hecho de edades de género etcétera pero bueno que tenemos y también un poco de dónde proceden las adhesiones vemos que sobre todo también vienen de instituciones gubernamentales del sector público nacional de organizaciones gubernamentales y de entidades también empresas privadas con todo ello decir que les animo a que uno de los pasos que pueden hacer es también sumarse a esta adhesión y concluyo dándoles las gracias por su paciencia su atención y que ahí tienen mis correos para lo que necesiten muchas gracias muchísimas gracias a ti Toñi por compartir bueno darnos unas pinceladas y muchísima información hay diversos frentes abiertos en la lucha contra la polución lumínica fundamentalmente pero contra todos los efectos negativos de esta contaminación desde luego que hay un gran reto por delante uno de los datos que nos dabas ese incremento anual de casi un 10% la verdad que es alarmante cuando menos y ojalá que todas estas acciones que estás comentando que se están llevando a cabo estas iniciativas pues frenen esa tendencia negativa bueno ahora si les parece dejamos pues un ratito para que nuestros amigos y amigas que tengan dudas reflexiones preguntas pues te las puedan hacer y compartirlas aquí entre todos bueno veo de hecho que escrito está una pregunta de Juan Ortega Navas donde agradece la charla y dice en esto es el salvaje hemos oído proyectos de iluminación nocturna con espejos orbitales ¿qué posibilidades de prosperar tienen estas salvajadas? pregunta Antoñi cuando te refieres no conozco cuál es este proyecto de espejos orbitales pero si se refiere a que los satélites utilicen además espejos evidentemente bueno estamos observando que hay un uso desmedido y además realmente descontrolado de esa tecnología en el espacio a mí sinceramente mi opinión es que tenemos que sentarnos a discutir a plantear esta problemática la industria con los científicos para poner orden en este asunto igual que se está planteando crear una luna artificial o igual que se plantea una publicidad en la atmósfera en el aire en nuestro cielo realmente hay un uso desmedido diríamos de estas tecnologías a mí realmente me parece preocupante es lo que puedo decir y me temo lo que nos ha pasado con estos espejos orbitales con las megas constelaciones que no las hemos visto en la encima de la cabeza es decir de repente nos llegó como un poco tarde es decir que cuando nos hemos dado cuenta y hemos reaccionado ya los teníamos encima ahora se trata de intentar ver cómo coordinar esos 5.000 y creciente número de satélites que tenemos pero realmente estamos en una situación delicada se está trabajando incluso que yo creo que es de un poco no es muy esperanzador en cómo mitigar a través de procedimientos de software de hardware esos daños en las imágenes igual que borrábamos rayos cómicos ¿te acuerdas? que también cogíamos imágenes y las limpiábamos y las procesábamos por ahora ya también se va a tener lamentablemente que procesar las imágenes para reducir para eliminar estas trazas bueno pues damos la palabra a Liliana Chocchi que ha levantado la mano por aquí vamos abriendo los micros conforme vamos dando la palabra pues Liliana cuando tú quieras sí hola 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 Liliana mi pregunta es la siguiente bueno soy de la zona sur Nefasnia y bueno el otro día nos presentaron un plan que están presentando a la Unión Europea para que el municipio sea más sostenible y dentro de los proyectos que tienen dentro del municipio algo de modificación a nivel de la iluminación pública y bueno yo pregunté si iban a poner esos que esos alumbramientos que se que se prende cuando pasa el coche un poco más de temporización y parece que no entonces yo mi pregunta es saber hasta el punto el municipio podría regular la contaminación lumínica tanto a nivel de la iluminación pública pero privada también porque yo donde vivo quiero observar estrella pero a veces hay tantas luces en los patios de los vecinos que tiene justamente esas luces LED muy fuerte y no es que alumran el patio alumbre casi toda la zona entonces hasta qué punto tiene competencia el municipio y qué regulación pueden hacer y nosotros para hacer presión hacia el municipio para que que cambia y que considera esa contaminación lumínica también dentro de su plan de desarrollo sostenible pues muchísimas gracias Liliana porque es muy interesante esa pregunta y en primer lugar decir que hay una serie de normativas españolas y europeas de eficiencia energética que ellos deben conocer que no deben sobrepasar es decir hay una serie de límites que no deben sobrepasar aun así esas normativas todavía siguen siendo insuficientes pero de ellos depende el que se haga bien entonces siempre les aconsejamos que nos contacten que contacten la oficina técnica de protección de cielo también de Canarias que son líderes y pioneros y son los que calibran las lámparas y luminarias que soliciten información que gustosamente se las vamos a proporcionar sobre cuáles son las lámparas que pueden usar la luminaria y además les vamos a asesorar para que crean ordenanzas y normativas para que regulen no solo ese alumno exterior porque está bien que lo haga el ayuntamiento pero si no hay normativa el vecino de al lado te puede poner lo que le da la gana esto ha sentado un precedente ya en el País Vasco una señora que lo que hacía tenía se había medido la luz que le llegaba de la farola que tenía afuera era equivalente a un campo de fútbol ella ponía a la por un cajón de madera yo te digo que era para tirar una piedra pero eso es vandalismo y no se puede hacer pero al final se llevó a juicio y lo ha ganado la señora es decir lo ha ganado esto ya ha sentado un precedente porque eso atentaba ella no podía dormir hay gente que produce también insomnio produce ya no solo y por supuesto que no puedas ver las estrellas cuando entras a casa y dices mira mirar al cielo eso te produce un estado de paz de serenidad de tantas cosas a quienes lo vivimos todos los que están aquí seguros que son sensibles a esto por eso están aquí son amigos del IAC pero es verdad que si no hay normativa no puedes exigir cumplimiento y son las municipalidades las que tienen competencia en eso desde nuestros destinos y reservas de Tarlay obligamos yo digo recomendamos pero en realidad les instamos a tener esas ordenanzas hay un problema ahora a nivel nacional y es que nos estamos peleando ha salido un real decreto que intenta modificar la ley del 2008 y es peor la que han sacado que la del 2008 no hemos puesto en pie de guerra toda la comunidad astronómica para intentar frenarlo se ha frenado dos veces no sé qué va a pasar a partir de ahí pero obviamente ya es fundamental que Naciones Unidas también se esté preocupando y que se valore en muchos proyectos de desarrollo sostenible el que tú apuestes por la preservación y yo quiero decir aquí que uno de nuestros grandes hitos de la Fundación Starlight y presumo porque es una iniciativa que nace del IAC de Canarias para el Mundo que ya hoy por hoy dentro de los planes de sostenibilidad de desarrollo sostenible en los destinos que pidas al Ministerio por ejemplo del Gobierno de España al Ministerio de Turismo ya tener la certificación Starlight suma puntos para conseguir fondos quiere decir que ya se están avalando todos aquellos que tengan reservas de biosfera programas programas geoparque por tanto no hay ni una sola razón para no hacer las cosas bien y hay gente que me dice no pero es que la gente me dice que no se ve bien no se ve bien el loco humano no es capaz de distinguir que bajas y reduces la intensidad 25% nosotros funcionamos por contraste al final te adaptas iluminas bien homogéneamente mejor que antes y encima la gente al final aprecia ese ahorro y aprecia que no hay tanto estrés ocular no hay tanto deslumbramiento entonces yo les recomiendo que nos llamen que nos contacten y les asesoraremos con vamos de mil amores Toñi damos la palabra ahora a Juan Antonio Juan Antonio de Codice Juan Antonio hola buenas noches buenas tardes a todos desde la península que tal buenas noches bueno felicitaros Aurelio por la conferencia como siempre y como miembro de amigos del Instituto de Canaria orgulloso de de estar siempre con vosotros en estas conferencias un placer bueno que decir quien no conozca en este mundo Starlight y por su defecto no conozca a Toñi es que está muy perdido en este universo que lindo que lindo a ver gracias comentarte a ver yo llevo soy presidente de una agrupación astronómica aquí en la provincia de Cádiz el grupo astronómico portugués y al mismo tiempo llevo un comité de divulgación científica nos vemos muchas veces en este caballo de batalla en este lucha contra la contaminación lumínica tanto contra instrumentos fundamentales como a nivel educativo vale sobre todo por las grandes actividades por todas las actividades que realizamos todo el año pública en la que fomentamos el tema de la contaminación lumínica y se lo hacemos ver por el hecho de no poder demostrar ciertos objetos por culpa de este efecto por una parte me gustaría bien ahora o después digamos puertas cerradas me facilitaras alguna forma de poder trabajar en la que pudierais facilitarnos herramientas o material con el que poder sobre todo instruir a los astrónomos aficionados que comparten con nosotros para que no seamos cuadros personas y después comentarte un detalle ahora que has dicho esto entrando al hilo de la charla habías comentado lo del tema del juicio ganado por lo que se llama luz intrusa o sea cuando tanto un ayuntamiento bueno y aquí me identifico soy ingeniero técnico trabajo en una empresa de ingeniería de control de calidad por suerte me toca muchas veces evaluar la contaminación lumínica de carteles luminosos polígonos industriales o empresas y claro como aficionado a la astronomía conmigo han perdido todo por lo menos todo favor que puedan hacerle por querer poner una luz hacia arriba así que bueno como índice me ganó la batalla de que le ganamos a Iberdrola en una central térmica que tenía aquí y le hicimos poner todas las luces fluorescentes para abajo que las habían puesto para arriba nada más en fin decirte hemos tenido que intervenir más de una vez porque un foco con esto de la luz como tú dices esa libertad antes atacábamos el barbo de mercurio por lo contaminante incluso residual ambientalmente como residuo pero hemos pasado a los luz led y el ataque ya de consumo se nos ha perdido en vez de un foco ahora pueden poner cuatro y esto ha hecho que muchas personas se vean afectadas como tú dices incluso ayuntamientos teniendo que colocando todavía y por suerte te explico te pongo un ejemplo en el ayuntamiento aquí en una localidad en Rota está la base naval de Rota habían apuntado habían puesto unos grandes váculos de aproximadamente unos 10 metros de altura con grandes focos LED de posición horizontal a 90 grados apuntando hacia la playa y están encima de un barranco o sea ¿a qué apuntan? son faros para los barcos porque para la playa no por suerte en una llamada de atención a la concejalía del ayuntamiento al concejal ha hecho que esos focos en la medida de lo posible se inclinen hacia abajo se merman algo pero no no del todo entonces existe por el código técnico de edificaciones y por el reglamento electrotécnico de baja atención apartados de ley obligatoria y nosotros con un simple expediente o de informativo que se puede llevar tanto a la policía local como a cualquier otro pleito en el que está ganado la luz intrusa está recogida por la ley ¿vale? a nivel de salud sobre todo y si encima esta persona lo acompaña con un dictado médico o un dictado de otro tipo o un estudio en el que certifica que esa luz verdaderamente está entrando por su ventana ¿vale? es suficiente así que bueno pues con esto sumarme contigo a este caballo de batalla como peón no fantástico Juan Antonio la verdad que la misión de ustedes es encomiable ustedes conocen también los mejores lugares de España y fuera de España para observar el cielo y contemplarlo de hecho desde Starlight casi todo el trabajo lo hacemos de la mano de la astronomía amateur y aficionados que me gusta la palabra amateur esa palabra de amante del cielo y no la olvidemos más que afición me gusta mucho usar esa palabra y realmente tiene razón afortunadamente las normativas se van encauzando hoy no hay no hay no tenemos razones para no iluminar bien y estaremos gustosos dentro de la de nuestra página web tenemos enlace a algunos documentos incluso algunos lo hemos escrito en colaboración con la oficina técnica de protección de cielo de canarias y la de chile que son las máximas oficinas expertas en estos campos también hemos publicado otro cómo iluminar los sitios unesco es decir cómo iluminar los sitios protegidos los espacios patrimonio mundial parques nacionales y todo eso pues lo que va cambiando la misión siempre es la misma lo que va mejorando es la tecnología por tanto por favor usemosla utilicemosla que está ahí es posible y en los sitios como Trevinga ya que me hablas Grasalema es uno de nuestros espacios maravillosos recientemente certificado o tenemos por ejemplo Trevinga que ha invertido muchísimo dinero y ahora el pueblo es una maravilla que puedes ver el cielo puedes ver perfectamente todas las calles pero puedes ver el cielo en cualquier rincón del pueblo entonces al final redunda en beneficio bienestar y salud y factor de calidad de vida entonces yo por eso digo que ustedes que tienen acceso también directo muchos de ustedes a los alcaldes alcaldesas de los pueblos háganselo saber porque a veces las cosas se hacen mal no por mala gana sino por desconocimiento entonces ya es verdad que a un experto un técnico como tú ya no es admisible no sería un ingeniero porque ya tú dices oye no saber la norma sí pero a veces se desconocen pueblos pequeñitos donde una persona es de todo es concejal de todo y no puede hacer más entonces ahí es donde hay que estar trabajando para ayudarles también muy bien bueno muchas gracias gracias Juan Antonio tenemos alguna alguna pregunta más alguien que quiera tomar la palabra hacer algún comentario si no ahora yo mismo si puedo por supuesto hola Kim ¿qué tal Kim? hola Johnny Bella hola un placer verte muy bien muy bien Toño una de las cosas tú sabes que nosotros tenemos un campamento y que estamos en el monte en la montaña y por nosotros pasan miles de críos por aquí tendríamos posibilidad de tener algún tipo de documentación información que nosotros pudiéramos bien exponiéndosela dársela y en las visitas para que después ellos cuando lleguen al colegio los pongan a sus compañeros y sobre todo a sus padres porque el tiempo pasa el tiempo va pasando y nosotros a la gente que está en los ayuntamientos y que está en las concejalías y en las diputaciones y en el gobierno estos son políticos y estos con el tiempo los van cambiando pero la educación de los críos estos se va metiendo en la mente y después ellos serán los futuros alcaldes concejales políticos y en pocos años podemos tener una buena información para estos críos si se las damos bien y ellos podrán hacerlo ¿tú crees que podríamos tener algo hacer algo no solo a nivel de aquí de Tenerife o de Canarias o de España sino a nivel mundial algo para dárselo a los críos a los chicos y todos los monitores cuando van a hacer una exposición o algo así que tuvieran aunque fuera en PDF o en algo darles algo para que ellos pudieran tenerlo y no solo para su conocimiento sino para poder exponerlo a la familia y esto es después a los organismos donde trabajen no sé cómo lo ves tú pues Equín muchísimas gracias es muy importante para nosotros tú sabes que desde la fundación nos preocupa y mucho los pequeños tanto es así que hemos creado una nueva figura que se llama los custodios del cielo defensores del cielo estamos por un lado trabajando en centros de primaria y en centros como el de Mingoliva de educación especial que se ha adherido es de Toledo y se ha adherido a la declaración de La Palma y estos niños lo que hacen es trabajar desde su colegio muchas veces y siempre han estado motivados porque sus educadores y profesores son monitores de Tarlay también tengo que reconocerlo que han estado comprometidos en ello nosotros tenemos varias cosas y por eso aprovecho para mencionar desde la fundación hicimos hace quizás un año año y pico un vídeo muy breve pero que es más bien para niños de 10-12 años y requiere que haya un tutor que un poco les explique es un vídeo con una figura que se llama Estrellita que les va explicando a los niños y niñas pues cuáles son los daños y las repercusiones que tiene no iluminar bien también desde la fundación Starlight estamos preparando una publicación que realmente está pensada para niños con discapacidad visual personas invidentes porque el cielo es muy visual y tiene una serie de sonificaciones elementos 3D pero ese material sirve también a nivel educativo para tener por ejemplo tú en el campamento serían como un recurso para tener allí para también hacer actividades y eso también deberían utilizarlo los educadores material que queremos que usen en las escuelas por otra parte también tenemos hemos hecho una selección de libros infantiles de astronomía para que en cualquier alojamiento hoteles casas rurales campamento en el Quimpi que es nuestro primer campamento Starlight en Tenerife y en Canarias pueda y aquí a Pilarín y a Joaquín mi enhorabuena por ese trabajo tan enorme que hacen para formar a nuestros niños y jóvenes canarios y canarias y también una colección de libros que creo que es importante que se tengan porque leyendo también los niños se aficionan y quería también destacar que este año celebramos el 15º aniversario de la declaración de La Palma y entonces hemos creado una declaración de La Palma muy pensada con viñetas con pegatinas incluso donde no hablamos tanto de lo malo que es no iluminar bien sino los beneficios que tiene iluminar bien entonces también ese material lo tenemos a disposición de quien lo quiera ya les digo que son elementos y materiales que estamos creando en la fundación para intentar ayudar también a los a ustedes ¿no? a formar y a educar a los más pequeñines que son los primeros como bien dice que van a ser nuestra generación de futuro ¿no? y si ellos se están formados igual que muchas veces dicen mamá eso no se tira ahí pues también nos dirán mamá eso no lo encienda o eso no se puede encender o eso está mal hecho ¿no? y eso es lo que queremos que hagan en un futuro es que se empapen bien de todos los objetivos de desarrollo sostenible y que quizás yo soy optimista soy realista pero objetiva y optimista espero que tengamos un planeta mejor ¿no? pues lo tendremos que lo tendremos seguro que sí desde luego yo creo que sí de todo sumando si hay algún comentario más alguna pregunta siempre pueden escribirnos a Mecenazgo y nosotros podemos también hacerle llegar a nuestros invitados invitadas nuestras ponentes cualquier duda o consulta que nos quieran hacer Toñi me han pedido de hecho el email tuyo algunos de los invitados lo he compartido en el chat para que estén al tanto pues si les parece como otras actividades como otras charlas previas pues esta en breve la compartiremos también en nuestras redes sociales y yo creo que si no quedan más más comentarios aquí me dice Juan Antonio vale le facilitaremos a Toñi el móvil de Juan Antonio para que puedan estar en contacto pues sin más lo vamos dejando aquí en breve a través de nuestro email de amigos del IAC nos pondremos en contacto con ustedes para hacerles llegar las próximas actividades que tenemos previstas no solo seguiremos con las charlas introducción a la astrofísica también tenemos previsto organizar por primera vez una visita virtual a los observatorios estamos ultimando pues la herramienta virtual que vamos a utilizar para poderlo hacer también queremos plantear algún concurso de astrofotografía para nuestros amigos y amigas del IAC para darle difusión a aquellas la temática está por elegir pero le daremos difusión en nuestras redes sociales a las fotos ganadoras también queremos abrir un concurso para conceder tiempo de observación en algún telescopio robótico que está en los observatorios de Canarias y hay otra actividad que se está planteando y es itinerar para hacer charlas in situ en distintos municipios de las islas por el momento abriremos digamos la posibilidad de que pues distintas organizaciones se puedan sumar para acoger a nuestros invitados del IAC y que puedan organizar pues en distintas partes del archipiélago pues sesiones de introducción a la astrofísica pues con los amigos amigas del IAC que por ahí estén pues lo vamos dejando aquí ya son algo más de las siete Toñi muchísimas gracias por tu tiempo a todos también por apuntarse a la actividad y nos vemos en la siguiente venga buena tarde muchas gracias venga hasta luego chao hasta luego y nos vemos en la siguiente